Era como lo que me requiring a mi mano En unaouts de ama Me defra la humanas Me defra el cámaras Ah, ah Fuiste la cosa más linda que tuvo en la peci y me di cuenta de llamado que o caso sufre Esta vez te aguardó soles para syn plancom female Se aterrizé al resto las mil como empantado se tal no La historia de amor Se acaban regalando económico en tu Junta y el Santos veintidón Estaba pasando automatically mitos del humor Al contrario Más chica es mi alegría, es que vas a regresar Piñendo peso de rodillas o a través de una palabra Dos oligas, niña, lo que cuida el pudo sueño Se volvió una pesadilla y cada día pasa Y se cortó de un gran mañana, tu mirada en mi rincón Está listo de las rayas, las heridas que me hiciste Ahora estás cigarrisada, siento bien si mis palabras Te despieras y desayas A ver qué me pasó A ver qué me pasó A ver qué me pasó A ver qué me hicieron más fileros A ver qué me pasó ¿Qué te pasó a Van Prins? Ahí se va a ganar No me desayunar Hoy va a ganar mi piado No, ya no, no te van de acuerdo Te existes de mi lado, me has pegado abandonado La tristeza y soledad, caso el exabo Se ha mandado a sacarlo, se ha sido sin importar cuánto te amo Ya no te regreses, pero es imposible volver a tener tu gente Quisiera, da solo un plato Volte a la mano, recibilo tu retrato Que ya me salta, hasta el dolor, estoy actualizando Siento que muero lento por mi corazón Me queda sin latido Este camino es de partida, me quedo todo atrás Aún no me heridas Que no te llegan a estar Me atormento En cada mañana despertazo En cada cama hay una luz Yo no sé qué es lo que veo La naranja Rescultando esta La tristeza es feliz y que sufra Como yo, sufrí por ti ¡Aquí va a estar tan hermana! ¡Genial! ¡Fra吧! ¡Fraba, esa gente! ¡Fraba, esa gente! ¡Fraba, crea! ¡Fraba, esa gente! ¡Fraba! ¡Fraba, perfecta! ¡Fraba, esa gente! ¡Fraba, esa gente! ¡Fraba, esa gente! A veces me hicieron un poco más, más julea ¡Fraba, esa gente! ¡Fraba, por eso me hicimos un rock! La morra nos pasó aquí a un gancho Lo que ha hecho con la socia ahí en el barrio, ok, sí, yo. No, 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 no. No, 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 no.